listo, ya estamos grabando bueno muchachos, vamos a comenzar estos 50 minuticos de clase haciendo un recorrido como el que quiera hablar activa el micrófono y puede hablar, por favor vamos a hacer un recorrido por los electrocardiogramas por este taller yo creo que algunos ya los hemos visto pero avanzamos rápidamente en los que no hayamos visto y pasamos a otro grupo de electros estamos frente a un electrocardiograma ¿cierto? rápidamente la lectura complejos estrechos ¿cierto? complejos estrechos, ritmo no podemos saber si es sinusal o no, el RR es regular la frecuencia cardíaca es alta, o sea, estamos frente a una taquicardia de complejos estrechos taquicardia de complejos estrechos rítmica ¿cuál es la taquicardia de complejos estrechos rítmica más frecuente de la población? sobre todo población joven y frecuentemente mujeres ¿si recuerda? cualquiera puede hablar taquicardia de complejos estrechos rítmica rítmica de población joven supraventricular eso, la taquicardia supraventricular paroxística o taquicardia nodal recuerden que esta arritmia esta arritmia es una de las taquiarritmias más frecuente de la población más o menos es el 60-80% de las taquiarritmias de complejos estrechos de población muy frecuente en población joven el fenómeno básicamente es un fenómeno de reentrada es un fenómeno no anatómico sino electrofisiopatológico ocurre frecuentemente en personas jóvenes mujeres y la clínica la domina obviamente la palpitación puede haber lipotimia puede haber sudoración y en algunos pacientes puede haber síncope dependiendo del estado miocárdico previo ¿cuál es el manejo de esta taquiarritmia muchachos? ¿cuál es el manejo? maniobras vagales inicialmente si está estable hemodinámicamente eso excelente maniobras vagales maniobras vagales inicialmente si las maniobras vagales las hacen ceder pues necesita más y la droga de elección ¿podría ser cuál? la adenosina la adenosina esa es la droga es la droga de elección de esta taquiarritmia muy bien reiniciar el nodo muy bien y generalmente los pacientes pasan a un ritmo sinusal a un ritmo pasan de un ritmo nodal que comanda el nodo atrioventricular a un ritmo sinusal eso es básicamente recuerden que el básicamente importante entonces complejo estrecho RR regular frecuencia cardíaca alta ausencia de ondas P y la presencia de las famosas pseudoeses ¿sí? que básicamente son ondas P invertidas o sea básicamente después del complejo QRS se inscribe la onda P pero como se hace al revés entonces la onda P termina siendo negativa muy bien este es un paciente con de 39 años de edad con malestar en el pecho ¿sí? 39 años de edad con malestar en el pecho si alguien quiere ayudarme me dice entonces tenemos complejos estrechos ¿cierto? tenemos un ritmo sinusal las ondas P antes del QRS tenemos una frecuencia cardíaca normal de más o menos 75 de frecuencia cardíaca tenemos un eje mire que de 1 es positivo de 2 es positivo de 3 es positivo y el mayor voltaje está en de 2 o sea que el eje está en 60 grados ¿qué más? ¿qué encontramos anormales en ese electro muchachos? ¿alguien encuentra algo anormal? ¿alguien encuentra algo anormal? ¿hay cambios de repolarización? ¿hay supra de nivel del punto J? ¿hay ondas T picudas? ¿ondas T invertidas? ¿no? el QT ¿cuánto está midiendo? QT está normal 360 milisegundos el PR está prácticamente normal entonces ¿qué anormalidad tiene este electro muchachos? ¿la identifican o no? de pronto un ligero supra desnivel del punto J pero acuérdense que el V1 V2 puede estar supra desnivelado hasta 2 milímetros ya que es dudoso bueno miremos entonces ¿qué está diciendo aquí el querido Harvard? tiene una isquemia transmural inferior observe sutilmente dice sutilmente el supra desnivel del punto J acá recuerde que el punto J en la cara inferior puede estar el punto J acá punto de yunción puede estar supra desnivelado entre 1 en más no más de un milímetro entonces por eso él dice que sutilmente hay un supra desnivel del punto J ¿sí? pero esto ojo hay que tener una alta sospecha si a mí me llega un paciente con dolor precordial pues yo estoy obligado por ley de prioridad a pensar en un síndrome coronario agudo y a descartar un evento coronario agudo si yo recibo un electro de estos en principio yo lo puedo ver normal pero yo le tomo un electro secuencial y le tomo unas troponinas seguramente si es un infarto en el transcurso de las horas este punto J se me va a supra desnivelar a puntos patológicos como está en este momento todavía no está supra desnivelado el punto J entonces básicamente lo importante de este electro es eso muchachos ¿listo? hombre de 78 años con dismedia nocturna paroxística y tiene este electro ¿alguien quiere participar? ¿alguien que hable? o si no yo les puedo seguir haciendo la lectura para seguir afinando seguir afinando la lectura del electro ¿alguien quiere? ¿chachos? entonces ¿los complejos cómo son? ¿son estrechos o anchos? ¿anchos? los complejos son digamos que están un poco más de 100 milisegundos no son completamente anchos pero si es un poco más de 100 milisegundos listo ¿el ritmo es sinusal o no sinusal? ¿sinusal? mire parece sinusal ¿no es cierto? listo la frecuencia cardíaca es normal el eje está en 0 grados mire que de 1 es positivo de 3 es isodifásico está en 0 grados ¿y qué llama la atención de este electrocardiograma muchachos? ¿qué llama la atención? ¿qué le llama la atención? mire que hay un patrón de ¿cómo se llama? si los complejos son anchos puede haber un bloqueo completo o un bloqueo incompleto cuando no son completamente anchos mayor de 120 milisegundos entonces uno piensa que es un bloqueo incompleto ¿y qué patrón tiene esto acá? ¿qué patrón tiene esto? ¿como de un bloqueo de rama qué? ¿chachos? ¿un bloqueo de rama? derecho eso 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 muy bien un patrón de bloqueo de rama derecha muy bien sí señor mire que el patrón es de bloqueo de rama derecha él él como dice José dice en P2 sí José Angulo la pesta mechada la pesta mechada o tiene es bimodal cuando la pesta bimodal es crecimiento auricular de qué si la pesta picuda en D2 eso Juan David derecho eso entonces una P bimodal en D2 es signo de crecimiento auricular derecho y lo otro qué les llama la atención en B1 B2 B3 qué les llama la atención Juan David ya lo había dicho hay una Q en B1 B2 B3 mire que esto es una Q patológica entonces este paciente posiblemente tuvo un qué tuvo un infarto exacto exacto y puede tener mire que el punto J alcanza a estar un poco super desnivelado ahí y tiene como dicen ustedes hay una imagen de T invertida en B5 B6 entonces este paciente puede tener una hipertrofia una hipertrofia de cavidad derecha un bloqueo incompleto de rama derecha y tiene una necrosis que puede ser reciente muchachos un infarto reciente de cara anteroceptal mire que es cara anteroceptal B1 B2 B3 B4 muy bien muchachos muy bien listo ah bueno y un PR prolongado con una hipertrofia de la aurícula derecha este paciente la sospecha de que haya permanecido el punto J super desnivelado al parecer después del infarto hace pensar en un anidonisma ventricular bueno este paciente siguiente tiene 85 años enfermedad valvular insuficiencia cardíaca y le toman un electro bueno opinen escriban o hablen entonces tenemos complejos QRS estrechos estrechos complejos estrechos RR regular o irregular RR regular o irregular regular 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 ¿cómo? regular yo no lo veo tan regular en D2 en D2 es la distancia que hay de acá acá ¿sí? en D2 es ligeramente irregular y dudoso ¿no? ¿hay ritmo sinusal o no sinusal muchachos? ¿ritmo sinusal o no sinusal? no yo no observo PES difícilmente hay PES cuando las PES se ven bien las PES no se ven bien entonces tenemos ligera irregularidad RR con ausencia de ondas P ahí hay un diagnóstico ya ¿cuál es? una FAA una fibrilación atrial y Daniela Caterin dice que tiene una hipertrofia izquierda ¿qué opinan? tiene 5, 10, 15, 20 25, 30 sí tiene socolopositivo Daniela estamos de acuerdo ese paciente entonces tiene una fibrilación atrial respuesta ventricular casi normal de 100 con una hipertrofia ventricular izquierda mire que tiene el patrón de sobrecarga sistólica ventricular izquierda y como Juan David dice en B6 la R está más alta que en B5 Juan David muy bien muy bien miremos qué dice en Harvard no hay ritmo sinusal esto es una fibrilación fibrilación tiene hipertrofia ventricular izquierda ¿sí? ¿listo? esto es una arritmia esto es una arritmia es un ataque no es es un ataque de auricular pero no tiene ritmo sinusal es una fibrilación atrial totalmente es cierto con hipertrofia este paciente de 55 años tiene disnea ¿sí? opinen opinen muchachos complejos lo mismo hagamos la lectura complejos complejos estrechos complejos estrechos exacto Mateo complejos estrechos RR RR regular RR regular muy bien ritmo sinusal o no sinusal sinusal hay ondas presas sinusal frecuencia cardíaca normal alta o baja normal normal tiene 75 de frecuencia cardíaca para los para los que todavía dudan de cómo medir la frecuencia recuerde que la mejor sería tomar 30 cuadros de acá y mirar cuántos complejos QRS hay en D2 y se multiplica por 10 el número de complejos la otra es mirar que de RR no deben haber más de 5 cuadros o menos de 3 si está entre 3 y 5 la frecuencia cardíaca está normal en este caso está en 4 dividen 300 entre 4 y le da 75 ¿dónde está el eje muchachos? de 1 positivo de 2 positivo y de 3 positivo ¿dónde está el eje? en 60 60 grados sí señor mire que de 2 es el mayor muy bien ¿cómo está el PR? ¿está prolongado o está preexcitado? está normal está normal ¿cómo está el QT? mire que hay como 8 o 9 cuadritos 320 milisegundos 320 milisegundos muy bien la otra pregunta ¿hay hipertrofia ventricular izquierda? ¿hay Sokolov? no hay Sokolov no hay Sokolov listo ¿y cómo está el eje en 60? ¿y qué le llama la atención de B1 o B2? ¿qué le llama la atención? melladura melladura la S está mellada ¿y más que mellada qué le llama la atención de esto? en B1 si tienen que haber estas ondas R tan altas puede haber hipertrofia ventricular derecha estamos completamente de acuerdo entonces las conclusiones de este electro son unos complejos estrechos un ritmo sinusal una frecuencia cardíaca normal una conducción antriventricular AB una conducción intraventricular normal un QT normal una repolarización normal y una posible hipertrofia ventricular derecha ven algo más para que nos vamos a ver qué dice Harvard gracias algo más no no hay nada más ¿no es cierto? no debe así bueno miremos qué dice Harvard los hallazgos son anomalías auricular izquierda ¿qué están viendo en B1 B2 onda P onda P un poco positiva ¿sí? más positiva que negativa entonces él dice que en la P ah no la P es bifásica ¿sí? con una R alta ¿sí? en B1 lo que cuál quiere decir que puede haber una hipertrofia ventricular derecha eso lo dijeron ustedes entonces ¿ustedes qué sospechan? tiene una hipertrofia auricular izquierda porque mire que la P está bimodal en B2 en D2 y tiene hipertrofia ventricular derecha ¿cuál de las valvulopatías hace crecer la aurícula izquierda y luego da sobrecarga ventricular derecha? muchachos ¿se acuerdan de la Penta de Duque? la Penta de Duque la cardiopatía más fibrilizante disnevisante cianosante hemoptizante edematizante y tromboembolizante ¡uh! está la Penta de Duque muchachos ¿qué patología es? estenosis mitral Valeria muy bien apréndansela para la vida uno no ve estenosis mitral en un electro uno ve los cambios de adaptación que ha hecho las cavidades ventriculares y los cambios eléctricos a una estenosis o a una obstrucción de una de una válvula ¿no puede esos cinco la Penta es la Penta de Duque es la cardiopatía más disnevisante fibrilizante edematizante en un momento determinado cianosante hemoptizante ya lo dije y tromboembolizante la Penta de Duque déjenla para la eternidad ¿oyó? acuérdense y una de las valvulopatías más silentes al examen físico del TORAS diagnosticar una estenosis mitral no es fácil el famoso rufu tata de los franceses no se oye tan bueno como ellos dicen listo ¿quedamos así o no? bueno este es un anciano con hallazgos de falla cardíaca y tiene una arritmia hagan el diagnóstico muchachos comiencen otra vez los complejos estrechos estrechos la E el R no los estrechos no ah miren miren B1 miren B1 este complejo y miren B1 que ya está dando un diagnóstico ¿cuál es el diagnóstico? ¿cuál es el diagnóstico? una un bloque como dice Luis Carlos un bloqueo acuérdese de las famosas orejas de conejo ¿sí? R chiquita S chiquita y R prima mayúscula las famosas orejas de conejo en bloqueo completo de rama derecha de las de Gis este paciente tiene en principio un bloqueo de rama derecha pero tiene entonces ¿el RR es regular o irregular muchachos? es regular sí señor ¿hay ritmo sinusal o no hay ritmo sinusal? no ¿la frecuencia cardíaca está normal o alta? ¿la frecuencia cardíaca? 105 más o menos alta está alta entonces estamos frente a una taquicardia ahí es complejo ancho por el bloqueo sin ritmo sinusal ¿cuál es la más frecuente? ¿cuál es la taquicardia? en este caso con bloqueo de rama supraventricular rítmica más frecuente ¿una? ¿ultivocal? no ¿una qué? ¿una qué? acuerde que la taquicardia auricular multifocal tiene una característica chachos tiene una característica la taquicardia auricular multifocal usted ve ondas P pero ve ondas P de diferente morfología y la otra ve PRs variables aquí es muy difícil saber si hay ondas P yo pensaría que no y no es una fibrilación porque el RR regular el RR regular Luis Carlos es una taquicardia auricular si fuera si hubiera P es una taquicardia auricular una supraventricular paroxística creería que sí porque tiene frecuencia alta RR regular ausencia de ondas P y mejor se ven pseudoeses o sea que es una taquicardia nodal ¿sí? nodal opinen otra vez complejos complejos estrechos RR regular o irregular regular o irregular ¿listo? ritmo sinusal o parece que no hay sinusal o qué les parece esto mire esto mire esto mire que va alargando eso Danielita eso es un bloqueo atrioventricular movizuno o fenómeno de buen quebash excelente muchachos espectacular si el PR se va alargando angulo el PR se va alargando mire que se va alargando PR se alarga más y luego no conduce ¿sí? mire P y P esto es un bloqueo grado 2 grado 2 ¿sí? es un bloqueo buen quebash grado 2 muy bien muchachos excelente no era fácil paciente con molestias en el pecho y entonces consulta ¿cómo lo ven? otra vez complejos chachos complejos estrechos ¿RR regular o irregular? está regular regular ¿ritmo sinusal o no sinusal? es sinusal y tiene bradicardia sinusal y tiene 2, 3, 4, 5 un poquito de bradicardia un poquito listo el eje ¿dónde está? de 1 positivo y de 3 y sodifácil o sea que el eje está acá en 0 grados 0 grados sí señor Juan David muy bien ritmo sinusal Erika muy bien Valeria muy bien listo el PR ¿cómo está muchachos? mire que mide 3 cuadritos ¿cómo está el PR? el PR está normal en 0.12 el PR está normal 120 milisegundos muy bien ¿el QT ¿cómo está? hay 9 cuadros ¿QT? 360 normal muy bien 360 milisegundos muy bien tiene ¿qué pasa con D1 ABL? ¿qué están viendo acá? esto inversión de onda T hay inversión asimétrica de la onda T recuerde que ese es el famoso patrón de sobrecarga sistólica ventricular izquierda pregunto ¿hay Sokolov? ¿hay Sokolov? no no hay la S no está profunda y la R no está tan alta en B5 B6 la R no está más alta en B6 que en B5 no tiene no tiene una R mayor de 15K o mayor de 11K o sea no tiene hipertrofia ventricular izquierda y entonces ¿qué tiene este electro? ¿sólo este cambio qué? ¿y qué le llama la atención de esto? de esto entonces hay un trastorno de repolarización anterior ¿sí? trastorno de repolarización con una leve infra desnivel del punto J ¿qué más? yo no veo más miremos qué dice Harvard isquemia inferior posterior hay hay endereceamiento del ST y la T sutiles en parte inferior y depresión en D1 ABL el paciente tenía un infarto de miocardio entonces D2 D3 ABF miren lo mismo que decíamos ahora difícil saber que este punto J está super desnivelado si yo tengo dolor en el pecho si yo tengo malestar en el pecho si tengo factores de riesgo si tomo un electro y lo veo como está y tomo troponina y está positiva la troponina positiva me dice que es un infarto agudo pero difícilmente con este punto J yo tomo decisiones ahí yo lo que digo es dejo el paciente en observación le tomo un electro secuencial y seguramente el punto J se me va a super desnivel de después eso para no ir como dice a cometer yerros recuerde que la clínica está por encima de todo muchachos si listo siguiente electro paciente de mediana con antecedente de enfermedad cardíaca opinen otra vez complejos 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 anchos complejos anchos entonces el complejo está ancho y se van a B1 B2 y lo encuentran predominantemente positivo si entonces que más tiene este paciente ritmo ritmo sinusal sinusal el eje cardíaco está en D1 positivo D3 negativo a la izquierda desviado a la izquierda y hay patrón RS en D2 D3 ABF o sea ya ahí hay un posible diagnóstico que más hay R positivas en B1 B2 o sea que este paciente entonces que tenemos una posible hipertrofia ventricular derecha no es cierto un posible bloqueo de rama que derecha derecha con un bloqueo izquierdo anterior superior mire o sea que posiblemente tiene un bloqueo bifascicular ¿sí o no? ¿listo? Ritmo sinusal desviación del eje a la izquierda retardo en la conducción intraventricular onda P anomalía auricular las ondas R prominentes en B1 B2 este paciente enfermedad coronaria avanzada el diagnóstico diferencial en niños entonces es con hipertrofia ventricular derecha una miocardiopatía hipertrófica bueno otra cantidad de cosas acá pero bueno lo fundamental está la lectura que que hicimos listo paciente con palpitaciones que consulta por esto diagnóstico diagnóstico vea Valeria ya le pegó Valeria dice que es una tachicardia supraventricular paroxística todos de acuerdo no todos de acuerdo complejos estrechos RR regular no hay ritmo sinusal hay pseudo S o P invertidas el eje está normal la frecuencia cardíaca está alta hipertrofia ventricular izquierda 5 10 15 20 25 30 35 tiene hipertrofia si entonces tiene una taquicardia supraventricular paroxística o taquicardia nodal fenómeno de reentrada positivo tiene una hipertrofia ventricular izquierda listo estamos claros o no listo este opinen opinen complejos complejos estrechos RR regular y regular regular y regular 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 ritmo sinusal o no sinusal sinusal ritmo sinusal frecuencia cardíaca normal alta o baja baja un poquito baja un poquito de bradicardia listo el eje está donde de uno positivo de tres negativo a la izquierda posible a la izquierda listo bueno y que le llama la atención entonces en el electro que le llama la atención la onda te ondas te picudas en donde en la cara anterior y lateral el problema es que acuérdense muchachos que las ondas te pueden medir hasta 10 milímetros en las derivaciones del plano horizontal en las derivaciones del plano frontal pueden medir hasta 5 milímetros o sea dudosamente de ondas te pero si uno compara el voltaje en P2 del QRS con la T uno podría decir que si está picuda si comparado el voltaje más no que sea estrictamente anormal en la onda T miremos que dice Harvard eso la onda T picuda suero potasio 7.7 tenga en cuenta las ondas T relativamente el relativo es por lo que yo le estoy diciendo son un signo clásico de hiperpotasemia muy bien varón de 50 años con dolor pleurítico y tiene esto que tiene diagnóstico complejos estrechos RR regular ritmo sinusal frecuencia cardíaca alta o sea es una taquicardia sinusal Valeria muy bien vale excelente Kevin muy bien es una taquicardia sinusal eso es lo que tiene el paciente tiene hipertrofia ventricular izquierda tiene socolop sí o no tiene ese profunda y R alta acá tiene o no tiene no tiene eso tiene QT prolongado QT prolongado mide ocho cuadritos no tiene QT prolongado listo muchachos taquicardia sinusal muy bien 84 años falla cardíaca que tiene ese paciente complejos otra vez estrechos estrechos listo ritmo sinusal o no sinusal sí probable si tiene ritmo sinusal tienes como un perro un poquito largo ¿no? ¿cierto? listo ¿qué le llama la atención de anormal en ese paciente? chachos bloqueo de rama derecha el patrón en B1 B2 es un patrón pero entonces sería un bloqueo incompleto mi querido Kevin Juan David dice que tiene un R si es que tiene la R mellada en D2 D3 pero puede ser el patrón del bloqueo de rama derecha sí señor para mí tiene patrón de bloqueo de rama incompleto derecho ¿sí? listo siguiente electro empiecen complejos complejos estrechos ritmo sinusal o no sinusal sinusal frecuencia cardíaca normal alta o baja un poquito alta ¿no? un poquito alta o sea que tiene una tachicardia ahí tiene una tachicardia ¿qué? una tachicardia sinusal eso por ahora es una tachicardia sinusal ¿qué más les llama la atención? ¿alguna otra cosa? yo no veo más muchachos ¿ven algo más anormal ahí? ¿alguien que opine? ¿hay hipertrofia ventricular izquierda hay hipertrofia ventricular derecha hay hipertrofia atrial derecha o izquierda ¿no? ¿no? miramos qué dice Harvard dice probablemente dolor torácico de tipo pleurítico con patrón de electrocardiural de pericarditis hay elevaciones del ST cambios sutiles de la PR esto es un signo de pericarditis la taquicardia sinusal con patrón de pericarditis puede verse a varios factores o sea que tienen taquicardia sinusal con dice que elevación difusa y cambios en el PR pero para ver esto le cuento que tiene uno que tener muy acudizado los sentidos entonces tiene taquicardia sinusal y si el paciente consultó por dolor pleurítico pues es una pericarditis pero pero muy complicado pensar que estos esto de pronto el punto J está ligeramente supra desnivelado ¿sí? como para pensar en lo que dicen ahí una pericarditis no es fácil 78 años le hicieron un angiograma y le encontraron este electro diagnóstico vamos a terminar de leer todo este hardware a ver ¿qué encuentran ahí muchachos? positivo los complejos son un poquito anchos la frecuencia cardíaca Daniela dice que el RR es irregular estamos de acuerdo pero es irregular pero tiene ritmo ¿qué? muchachos hay ritmo sinusal porque hay hay ritmo sinusal o sea que esta irregularidad puede ser por estrasístoles ¿no es cierto? onda Q en B1 B2 B3 estamos de acuerdo y hay un patrón como el bloqueo de rama derecha ¿no es cierto? o sea este paciente tiene como una necrosis anteroceptal y miren que hay un punto J supra desnivelado con T invertida que puede ser del patrón del bloqueo de rama derecha o está haciendo un evento coronario agudo ¿estamos de acuerdo muchachos? ¿estamos de acuerdo? tomar troponinas ¿cómo? ahí se puede tomar troponinas ¿no? sí claro hay que tomar troponinas hay que tomar troponinas entonces electrogrismo sinusal complejos prematuros lo que dijimos de estrasístoles supraventriculares bloqueo de rama derecha lo dijimos y tiene una Q patológica en B1 de atrás y un infarto anteroceptal ¿listo muchachos? excelente felicitaciones 81 años con disnea los principales hallazgos opinen opinen están en urgencias le acaba de llegar tienen tres pacientes con COVID en la otra sala y le llega este paciente opinen pues eso muchachos muchachos muy bien lo primero que uno tiene que pensar con este electrocardiograma es que es una tachicardia ventricular no una supraventricular sino una ventricular la primera posibilidad diagnóstica es una supraventricular a uno le puede quedar el diagnóstico diferencial exacto y es monomórfica Johanna muy bien y es sostenida lo primero que uno tiene que pensar es eso pero como diagnóstico diferencial puede ser un wall parkinson white cierto que de pronto esto no sea una onda delta cierto y de un patrón de bloqueo de rama pero lo primero es una tachicardia ventricular miremos que opina Harvard hay una tachicardia complejo ancho patrón clásico de bloqueo de rama izquierda ver actividad auricular en las derivaciones de las extremidades con polaridad negativa si ah mire el diagnóstico de Harvard dice que hay un aleteo auricular con conducción 2 a 1 y un bloqueo de rama izquierda izquierda entonces el bloqueo de rama izquierda los QRS si son anchos el bloqueo de rama izquierda si tiene este patrón con el punto J supra desnivelado y dice que hay un DASP acá mire acá o sea él para él es un aleteo o sea que es un flúter si 2 a 1 muy difícil muchachos este es el diagnóstico diferencial de una taquicardia de complejo ancho o un Parkinson Parkinson Y o una taquicardia con bloqueo de rama o un flúter atrial un flúter atrial con taquicardia no está nada fácil ¿no? no está nada fácil ¿cuál es el tratamiento? sí señor si el paciente está hemodinámicamente inestable hay que hacer cardioversión eléctrica ah eso sí Juan David la disnea es un criterio de inestabilidad hemodinámica estamos de acuerdo y si le fuéramos a dar un medicamento venoso un un fármaco para cardiovertir ¿cuál le daríamos? lo tenemos en todas partes hasta en perra perdida la la uy Daniela no adrenalina no adrenalina lo matamos es la amiodarona 300 miligramos 300 miligramos dosis de carga y continuar con 150 miligramos sí señor sí muy bien listo opinen de este vamos a terminar todos los electros de este de esta tira para que nos pasemos a Hampton opinen de este por favor complejos estrechos o anchos complejos anchos eso entonces complejos anchos ya nos ya nos habla de un diagnóstico que hay un posible bloqueo de rama y nos vamos a B1 B2 B3 y está RS negativo o sea que el bloqueo es de rama R regular sí bloqueo de rama ¿qué? bloqueo de rama muchachos izquierda Daniela muy bien Erika muy bien bloqueo completo de rama izquierda de las de Gis ¿cierto? esto en el contexto coronario puede ser un infarto de miocardio también si le tomamos troponina es un paciente con dolor en el pecho es lo que llamamos un infarto de miocardio con ST super desnivelado muy bien chachos diagnóstico aquí lo tiene encantado muchachos RR irregular ausencia de ondas P posiblemente eso coló positivo Erika muy bien eso es una fibrilación mire para el grupo para el grupo para la mayoría del grupo esto es una fibrilación auricular fibrilación auricular listo fibrilación auricular con respuesta ventricular rápida muy bien excelente chachos excelente ¿alguien tiene dudas? las características de esta arritmia recuerden que es la arritmia arritmica más frecuente de pacientes adultos pero también puede ocurrir en jóvenes el fenómeno ¿cuál es? el mecanismo electrofisiopatológico ¿cuál es? múltiples micro reentradas Ana María excelente Ana María muy bien Mateo Víctor Alfonso micro reentradas generalmente ¿cómo están los atrios ahí? ¿cuál es la característica estructural de un atrio en estos pacientes? ¿qué están? dos grandes y dilatados están dilatados ¿y este paciente cuáles son las complicaciones que tiene? tromboembolismo tromboembolismo y falla cardíaca muy bien muchachos excelente excelente 74 años está mareada ¿qué le pasó a esta pacientica? diagnóstico está mareada o hace síncope ¿cómo se llama el síndrome y cómo se llama el diagnóstico que estamos viendo ahí? ¿chachos? ¿diagnóstico? tiene complejos anchos tiene un bloqueo de rama derecha tiene bradicardia bloqueo de rama derecha sí totalmente de acuerdo bradicardia y tiene otra cosa importante eso es un síndrome de Stokes Adams Morgagny muy bien Erika excelente Erika Johanna es un bloqueo de dos avanzados grado tres estamos de acuerdo ¿cuál es el tratamiento de ese paciente? ¿cuál es el tratamiento? un marcapaso sí señor no hay otra cosa sino un marcapaso en ese paciente felicitaciones chachos soy yo esto es 69 años disnea y tiene este electro complejos rápidamente vamos a terminar los electros que faltan con diagnóstico si quieren hacer el diagnóstico háganlo de una vez entonces tenemos complejo estrecho rr regular frecuencia cardíaca un poquito alta ritmo sinusal ahí ya hay un diagnóstico las ondas P un poco picudas en D2 y tiene un patrón más menos menos o más más menos en B1 B2 y tiene ¿qué le pasó a este paciente? un paciente de esta edad hace disnea súbita y un poco de cianosis ¿cuál es el diagnóstico? sospecha añoso inmovilizado taquimnea taquicardia eso chacho la primera posibilidad diagnóstica es un tromboembolismo pulmonar totalmente de acuerdo muy bien muy bien un paciente con palpitaciones 69 años y hace esto diagnóstico rápido rápido complejos estrechos ritmo no sinusal Valeria muy bien taquicardia supraventricular paroxística no tiene ritmo sinusal tiene frecuencia alta tiene complejo estrecho mire que tiene patrón de mi bloqueo izquierdo anterosuperior R pequeña S profunda en D2 D3 ABF el eje está desviado a la izquierda o sea tiene mi bloqueo izquierdo anterosuperior y una taquicardia nodal muy bien muy bien 29 años dolor torácico y disnea ¿qué tiene? 29 años dolor torácico y disnea ¿algo anormal? muchachos tiene frecuencia cardíaca en 100 tiene ritmo sinusal de pronto hay un poquito supra desnivel mire supra desnivel del punto J supra desnivel del punto J mire mire es difuso o sea que puede ser una ¿qué? ¿quién le pega? ¿quién le pega? joven y el dolor es pleurítico no angina no difícilmente angina a los 29 años aunque hay que pensarla Luis Carlos sí yo pensaría en una pericarditis yo pensaría en una pericarditis mire pericarditis pericarditis excelente Luis Carlos muy bien acuérdense dolor precordial difuso dolor tipo pleurítico cambios posicionales aumenta con la tos con la respiración lo mismo que el pleurítico característica en el electro dolor al respirar sí el electro es que tiene supra desnivel difuso el segmento ST hagan el diagnóstico acá por favor vamos a terminar hagan el diagnóstico acá frecuencia cardíaca tiene una pericardia no tiene ritmo sinusal el RR está un poco irregular ¿cuál es el diagnóstico? bradicardia sin ritmo sinusal RR ligeramente irregular muchachos vea este electro yo quisiera verle la lectura de acá eso este electro es muy interesante por lo siguiente escúchenme lo primero no hay ritmo sinusal lo segundo el RR es irregular no es muy regular pero es irregular esto es la irregularidad más no ritmo sinusal y bradicardia eso es una fibrilación así señora Johanna sí señora excelente eso es una fibrilación atrial con respuesta ventricular lenta todo paciente con fibrilación atrial y bradicardia hay que pensar en un seno enfermo esto es un paciente que va para marcapaso muy bien Erika Johanna excelente tiene cinco excelente diagnóstico acá rápido rápido por favor diagnóstico mire esto mire esto hipertrofia ventricular incluso podría uno pensar que es una hipertrofia biventricular sí señor y tiene ritmo sinusal o no mire el RR está irregular y no hay ondas P ¿cuál es el diagnóstico? no diagnóstico una FA una FA Kevin pilas una fibrilación atrial con respuesta ventricular rápida una una hipertrofia ventricular puede ser biventricular muy bien excelente este que tiene varón de 64 y tiene este electrocardiograma rápido entonces tiene taquicardia pero tiene ritmo sinusal taquicardia sinusal taquicardia sinusal sí señor a ritmo intermitente de 76 años recibió tratamiento hay dos pistas principales esto ¿qué tiene? ¿qué tiene? ¿qué tiene? ¿qué tiene? ¿encuentran algo anormal muchachos? los complejos son estrechos el voltaje es bajo el eje está en cero grados el RR está regular el ritmo sinusal el PR normal el QT está normal de pronto hay unas P positivas en B1 o sea como hipertrofia atrial derecha parece el QT largo miremos si hay un QT largo 5, 9, 10 un poquito pero no suficiente dudoso 6 y 4, 10 440 miremos qué dijo Harvard el ritmo sinusal con bradicardial límite ah la fibrilación raro la onda la onda P como es K ancha D2 P bifásica anomalía auricular izquierda el componente tiene un pico máximo en B1 lo que aumenta de consideración de anomalía biatrial o sea hipertrofia biatrial y el QT largo está límite mire que es un QT límite ¿listo? último 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 para terminar y ya les digo cómo va a ser el quiz se los hago el sábado y el otro sabadito les abro el parcial así de sencillo quiz por plataforma Moodle muchachos bueno alguna normalidad acá miramos a Harvard los hallazgos clásicos de una pericarditis ¿cuáles son los hallazgos clásicos de una pericarditis en un electro? la onda T no tanto picuda el supranivel del punto J y las alteraciones en el PR la depresión del PR lo más importante es el supranivel sí señor difuso eso es lo que de pronto está mostrando acá un poco supranivel acá ligeramente supranivel pero no es clásico mire supranivel y él habla de una infradenivel del PR esos son los dos hallazgos clásicos de una pericarditis bueno muchachos muchas gracias entonces vamos a quedar así muchachos el próximo sábado yo les aviso mañana que ahora se los abro próximo sábado el quiz de nota previa sí le colocamos cinco casitos para que ustedes hagan el diagnóstico y hacemos el parcial al siguiente sábado a la misma hora listo yo les pongo ahí un buen tiempo para que no tengan problema de leer los electros el sábado entonces sería las yo se los dejo abiertos a las dos de la tarde para que lo miren sin problema listo lo hagan con tranquilidad entre las dos y las tres y el otro sábado de dos a tres se los dejo abiertos también bueno muchachos un placer haber haber estado con ustedes muy juiciosos muy juiciosa la gente recuerde que esto lo grabamos más tarde lo comparto para los que no alcanzaron a entrar gracias a todos espero hayan disfrutado o no